Hoy, 6 de enero, la iglesia celebra la Epifanía del Señor. Cada 6 de enero en Roma y en muchas iglesias del mundo, se celebra la Epifanía, Manifestación del Señor, y en el Evangelio se nos presenta el pasaje de los tres Reyes Magos, que llegan a ofrecer regalos al Niño Dios. Mateo 2, 1, 12, dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos de Rey Herodes. Entonces, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse de Rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y lo mandó a Belén, diciéndoles, Vayan y averigüen cuidadosamente que hay del niño y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al Rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella en que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los magos buscaban a Dios en las estrellas o en el palacio, pero lo encontraron en un humilde pesebre con María, su madre. Le llevaron regalos, oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra por su humanidad. Sin embargo, fueron ellos los que salieron premiados porque vieron al Salvador del mundo. Que este día, hermano, la epifanía del Señor, esa revelación, la llevemos a todas partes. No te olvides de compartirlo. Bendiciones, sacado de la fuente de la ciprensa. Amén. Amén.